Hola, soy José Manuel, reparador del Grupo Catano Oficiente y estoy aquí para daros un rico consejo de cómo desatascar un fecadero que os irá fenomenal. Muchas veces nos preguntamos cómo desatascar un fecadero. En la mayoría de los hogares tenemos productos cotidianos como puede ser bicarbonato sódico, como puede ser vinagre común y como puede ser un desatascador. Lo primero que tendríamos que hacer sería verificar que no hay obstrucciones ni restos orgánicos en el sifón. Lo primero que hacemos es despejar la zona de trabajo, colocamos un bol debajo del sifón de fecadero para que no caiga ningún tipo de agua y pueda afectar a la madera. Entonces enroscamos el sifón y verificamos que no tiene ningún tipo de obstrucción ni suciedad dentro. Si es así, lo limpiamos con agua tibia. Si el problema persiste, podemos utilizar una guía metálica. Esta es la guía metálica, lo que hacemos es introducirla por el desagüe de la pared, que está aquí, con especial cuidado de no afectar a las tuberías, introduciéndola con mucho cuidado y probamos. Si el problema persiste, sería necesaria la intervención de un profesional. Probamos con un desatascador de coma y lo que hacemos es taponer el rebosadero del cegadero y el damos varias veces para intentar desatascar. Con esto seguramente se quede solucionado. Si el problema persiste, utilizamos bicarbonato sódico y vinagre. Lo primero que hacemos es echar dos cucharadas soperas de bicarbonato sódico dentro del fengadero. A continuación, hervimos un litro aproximadamente de vinagre y lo echamos dentro del fengadero. Esto provocará una raíz en química que desatascará el fengadero. Espero que os haya gustado el bico consejo de hoy y que tengan un buen día.